El domingo de Carnaval El menú es genial, la gente ha quedado encantada. La cocina es espectacular, la verdad. Asequible. Calidad-precio, formidable. Yoli y Carlos son los que llevan el bar y están muy atentos, nos ayudan muchísimo la directiva y luego para estos eventos traen refuerzos a Manoli, a Loli, Igor. Un saludo para todos. Ander y Fernando. Hoy es una nueva adquisición. ¿Cómo vamos a terminar la tarde? Bueno, cada uno como pueda. Haciendo el gamberro todo el rato. Pues agradecidos a todos los socios y gente de Alfa que nos han apoyado y la verdad es que nos están elevando los colores. Están muy agradecidos a todos y que se pasen más por el hogar. Que venga más. ¿Recuérdame tu apellido? Silva. ¿Y tu nombre era? Juan. ¿Y tu nombre era? García. 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 ¿Y tu eres vicepresidente y presidenta? Eso es.